Ya está hecho. Y quién contempla el firmamento, buscando estrellas y a lo lejos, el coro austral te lleva a un puerto, donde lo viejo se hace eterno, y esta incomprensión de la osa mayor, hace ingobernable el maldito timón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Saltar o volver? Rómpe ese tridente que escama tu piel, porque naufragar ni te salvará, ni hará que encuentres la paz. No nos va a pasar, mentíamos junto al mar. No nos va a pasar, no nos va a pasar. No nos va a pasar, mentíamos junto al mar.